hola a todos bienvenidos de vuelta esta es la clase de música en cuarentena número 14 para mis estudiantes de primer grado esta clase corresponde a la semana del 13 al 17 de julio antes de empezar les recuerdo leer la guía de trabajo autónomo que se les envió con este vídeo para que puedan entender bien qué es lo que vamos a hacer en el trabajo de hoy vamos a empezar con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo la primera pregunta es cuáles crees que son las características más importantes de los sonidos la segunda pregunta es cómo crees que se pueden comparar dos sonidos diferentes hoy les voy a explicar sobre algunas de las características de los sonidos que nos ayudan a diferenciarlos y a poder comparar un sonido de otro la primera característica de los sonidos que les voy a explicar es el timbre el timbre es la característica de los sonidos que nos ayuda a diferenciar un sonido de otro esto quiere decir que gracias a esta característica podemos decir que un sonido es diferente al otro sin embargo puede haber sonidos con el timbre muy parecido pero no iguales esto del timbre se ve muy fácilmente en los instrumentos musicales pueden haber dos instrumentos musicales que tocan la misma nota exactamente pero se escuchan totalmente diferentes entonces aunque la nota tiene la misma frecuencia de sonido no suenan iguales los dos sonidos por ejemplo voy a tocar la nota do en la flauta para que la escuche y ahora voy a tocar la nota do en el ukelele para que vean que suenan totalmente diferentes aunque dos objetos diferentes estén produciendo la misma nota musical o el mismo sonido el timbre nos va a permitir decir esto es el sonido de por ejemplo de una flauta y esto es el sonido por ejemplo de un ukelele la siguiente característica de los sonidos que les voy a explicar es la duración la duración es el tiempo que dura un sonido escuchándose por lo tanto esta característica es la que nos permite decir si un sonido suena muy largo o sea durante mucho tiempo o corto que suena durante poco tiempo la siguiente característica es la intensidad que la intensidad significa el volumen en el que suena un sonido por lo tanto gracias a la intensidad podemos decir si un sonido es muy fuerte porque se escucha muy duro o muy suave si se escucha muy suavecita ahora voy a poner varios sonidos para analizar sus características la característica del timbre se va a saber simple y sencillamente diciendo el nombre del sonido pero las otras características si podemos analizarlas entonces aquí va el primer sonido con este primer sonido entonces podemos decir que su timbre es el timbre de aplausos este sonido que escuchamos fue corto o fue largo muy bien fue largo y ahora la intensidad los aplausos que escuchamos fueron suaves más o menos o fuertes muy bien fueron fuertes excelente vamos a escuchar el sonido número 2 en el timbre podemos decir que es un pop como cuando destapamos una botella o destapamos algo que está muy pegado o cosas así por el estilo ese sería el timbre del sonido la duración fue un sonido corto o fue un sonido largo muy bien fue un sonido corto y la intensidad fue un sonido suave o fuerte ok yo considero que es un sonido suave ok vamos a escuchar ahora el tercer sonido muy bien el timbre de ese sonido sería una explosión la duración de ese sonido es corta o larga muy bien corta excelente y la intensidad es suave más o menos o fuerte excelente fue fuerte y vamos a escuchar el último sonido muy bien y la intensidad de ese sonido era corto o largo excelente fue largo muy bien y la intensidad de ese sonido era corto o largo y la intensidad de ese sonido era suave o fuerte muy bien suave excelente ahora vamos a pensar en dos sonidos que escuchamos en nuestra casa cualquier sonido el que ustedes quieran pero que sean sonidos de nuestra casa y vamos a comparar esos dos sonidos con las tres características del sonido que les explique hoy la primera el timbre que era lo que nos ayudaba a diferenciar la segunda la duración y la tercera la intensidad entonces vamos a pensar en dos sonidos de nuestra casa que podamos comparar en timbre duración e intensidad y me van a mandar un audio por whatsapp en el que me explican cuáles fueron los dos sonidos que escucharon y cuáles son las características de estos dos sonidos y además si es posible quiero que traten de imitar esos dos sonidos cuando me mandan el audio de whatsapp por favor vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo donde vamos a contestar en voz alta las preguntas para autorregularse y evaluarse además vamos a pensar en qué parte del proceso del indicador del aprendizaje esperado nos encontramos si en la parte inicial intermedio o avanzado recuerden que esta parte no se debe imprimir ni escribir ahora les voy a explicar un poco sobre la participación en el festival estudiantil de las artes de este año recuerden que debido a la pandemia va a ser un festival estudiantil de las artes virtual que no tenemos reglamento no tenemos fechas límites pero si debemos saber algunas cositas antes de participar por ejemplo en las algunas de las modalidades en las que pueden participar son las siguientes canto baile tocar un instrumento musical dibujo pintura escultura fotografía cuento poesía micro relato en el caso de estas tres disciplinas puede ser el estudiante compartiendo su obra en un vídeo o nada más compartirla de manera escrita para pasarlas en el facebook y el youtube además tenemos creación de vídeos y cualquier otro tipo de presentación artística que se les ocurra las fotos y vídeos que nos compartan para participar en el festival estudiantil de las artes deben ser tomados con los teléfonos de forma horizontal todas las presentaciones deben ser con respeto y decoro si se nos comparte alguna presentación que tenga por ejemplo letra vulgar letra con contenidos ofensivos o por ejemplo pasos de baile que sean un poco vulgares no van a ser compartidos además recuerden que se debe respetar a todas las personas como iguales ninguna de las presentaciones puede incluir ningún contenido discriminatorio de ningún tipo ya sea por sexo raza preferencia sexual religión ni ningún otro tipo de discriminación la duración máxima de las presentaciones debe ser de siete minutos o sea que tienen que ser de siete minutos o menos una de las cosas más bonitas del festival de las artes de este año es que se puede participar en familia los otros años el reglamento no lo permitía pero esta vez sí lo podemos hacer eso sí se debe tener en cuenta que sólo pueden participar personas que viven en la misma casa por ejemplo si ustedes quieren hacer alguna presentación o algún tipo de disciplina con algún compañero o compañera que vive en otra casa deben hacerlo de manera digital no pueden reunirse en sus casas para hacer las presentaciones las presentaciones se deben enviar al correo electrónico festival.artes.edga.gmail.com ese edga recuerden que es de Escuela David González Alfaro y serán compartidos por una página y un canal de YouTube que se van a llamar Fea Escuela David González Alfaro de verdad estamos ansiosos de ver todas las participaciones que nos van a compartir en el festival estudiantil de este año las estaremos esperando y esa fue la clase del día de hoy espero que les haya gustado y espero que se sigan cuidando mucho tomando las medidas de prevención contra la COVID-19 nos vemos la próxima semana